¿Qué pasa si el agua se va? Que la gente, o la que aguantó y se quedó, sigue teniendo necesidades, o la que vuelve no encuentra nada. ¿Cómo queda la tierra? ¿Se puede ser el nivel de deterioro de la tierra después del agua? En términos agronómicos, digamos, que se saliniza, se deteriora, se erosiona, baja su productividad, las napas suben. ¿Se desaliniza? Se saliniza. Ah, se saliniza. Se saliniza, es decir, pierde capacidad productiva. Correcto. Se pierden los ciclos. En Chaco creo que hay 40.000 cabezas muertas de ganado. Es realmente gravísimo lo que ha ocurrido. Y es gravísimo lo que va a continuar ocurriendo, no obstante esto se corte. Es decir, ayer hemos estado con el presidente de la nación, lo hemos planteado en estos términos, y ha dicho que el gobierno va a estar atento y en seguimiento permanente todos los meses que sea necesario para recuperar. Yo creo que la tierra recibe, en la Argentina y en algunas zonas en particular, en este caso en el litoral, dos fuertes impactos, uno inmediatamente después del otro. Es decir, la falta de agua y de repente el exceso de agua. Es ciertamente inédito, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos una situación que ha cambiado, que es indiscutiblemente el clima, digamos, que ha empeorado. No mucho, ha empeorado con respecto a la historia que teníamos, pero también tenemos un elemento que es la información y los medios de comunicación. Es decir, el niño no es la primera vez que viene en la Argentina, es un fenómeno recurrente. Lo que pasa es que en términos de predecibilidad, hoy es como que lo esperábamos. Estábamos más informados de que esto podía ocurrir. No tal vez en la magnitud que ocurrió, pero estábamos como más informados. Pero la gente que vive en el campo y la gente que vive del campo, es decir, yo represento a los productores agropecuarios... Que viven del campo. Del campo. Es decir, que es distinto. A mí cuando veo este desastre, yo lo he vivido en mi casa como productor, he vivido con mi familia, tengo un campo muy cerca de Rosario. Entonces me impacta doblemente. Es decir, ¿por qué estoy conversando con usted acá? Porque yo soy presidente de una entidad de tercer grado. Tengo 300 rurales desparramadas por todo el país que están tratando de acompañar en este momento a sus productores. Y bueno, y las confederaciones, tanto en Chaco como en Corrientes, como en el norte de Santa Fe, haciendo lo mismo. Yo tengo que estar acá. Tengo que estar expresando cuál es el problema de ellos. Más allá que, por supuesto, los voy a ir a visitar y los voy a ir a ver. Pero la gente que vive del campo está acostumbrada a estos fenómenos. Pero insisto, no de esta magnitud. Estas cifras, Marcelo, que hablan de prácticamente entre 1.500 y 2.000 millones de dólares de pérdidas, ¿le parecen cifras razonables? Sí. Son más o menos las estimaciones que se tienen. Lo que ocurre, insisto, tal vez, ojalá la semana que viene deje de ser noticia porque hoy yo no le puedo estar planteando, Longobardi, problemas de producción cuando hay gente que no puede comer. ¿De acuerdo? Pero la semana que viene sí me va a escuchar decir, ahora los productores, ¿cómo hacen para recuperar lo perdido? ¿Por qué? Porque la noticia cuál va a ser, 60 millones de toneladas, porque la pérdida de algodón, la pérdida del arroz, la pérdida de 40.000 terneros, la pérdida del tabaco, la pérdida de frutos y horticultura, no hace a los grandes guarismos. No hace a lo que la sociedad normalmente consume como información. Pero atrás de ese algodón, atrás de ese tabaco, atrás de ese arroz, hay una gran cantidad de productores que no solamente, como decía la diputada, tiene expectativas, sino tiene una forma de vida, un estilo de vida. Y si esto no se revierte a través del mediano, del largo plazo y de la paciencia, generamos el fantasma de la pobreza rural. ¿Qué sabe cómo termina? En la pobreza urbana. ¿Y sabe cuánto cuesta? El doble. La perspectiva de la algodón era cosecha récord, ¿no? Sí, sí. Era cosecha récord, buenos precios, había toda una expectativa favorable. El hombre de campo aguanta. Es decir, siempre nos dicen, ahí vienen los llorones del campo, pero aguanta, aguanta. Díjeme una cosa, Marcelo, para cerrar. ¿Desde cuándo aguantan? Hace muchísimos años. Hace muchísimos años. ¿Y piensan seguir aguantando? Por supuesto. Por supuesto. Pero vamos a hacer sentir nuestros derechos. Por eso están las entidades como la nuestra. Vamos a hacer sentir nuestros derechos. Es decir, hoy es un escenario diferente, el de Argentina. Esto es indiscutible. Hace 10 años éramos estados dependientes. Hoy tenemos otros problemas. Estamos dispuestos a aguantar, pero que las reglas sean parejas. Marcelo, un gusto conocerle. Gracias por estar aquí en el centro. Bueno, esperemos que el próximo martes el tema sea otro. Gracias. 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 Gracias.